Bueno Marcos, excelente, súper interesante. Bueno, mientras vos hablabas, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchás? Sí. Ah, bien. Mientras vos hablabas, fueron surgiendo algunas preguntas, te las voy a pasar para ver si las puedes responder. Diego nos pregunta, hablando de una profundidad de 0,20 centímetros, si en un análisis de suelo nos da resultado 25% de humedad, ¿significa que tengo 25% de poros? No. Esa humedad está afectada, esa humedad que te da el análisis de suelo, está en peso en peso, ¿está bien? Vos esa humedad, que es la gravimétrica, tenés que llevarla a volumétrica primero, ¿está bien? Esa humedad volumétrica, ¿cómo se hace? A ese porcentaje de humedad lo tenés que multiplicar por la densidad aparente del suelo, ¿está bien? Y condicionado obviamente por la profundidad del muestreo, ¿está? Vos para los datos que te están faltando ahí, para saber qué porosidad tenés en la densidad real. Bien, gracias Marcos. Después Luis María nos pregunta, en un momento hablaste de riego, ¿cómo sería el caso de infiltración en cultivos bajo riego? ¿Por manto? Pregunta. Bueno, mucho cuidado en el tema de riego, muchísimo cuidado, porque como varía de metro a metro el suelo, pero con el dato de textura vos podés sacar la conductancia hidráulica que tiene tu suelo, y ese riego va a depender mucho de las características. Yo hablé de riego en base a un pivot, ¿está? Pero mejorar la eficiencia del pivot, porque la verdad que hay muchos pivot que están hoy montados, y tenemos que tratar de, con trigo, con la raíz que fuera, pero tener raíces en activo crecimiento para mantener la porosidad, que no se nos derrume el edificio, digamos, ¿no? Porque tenemos todo el agua, pero necesitamos darle una estructura a ese suelo propicia para que realmente pueda recibir ese agua, ¿no? Bien, gracias. Luis, Diego, por favor confírmeme si las respuestas de Marcos son satisfactorias para ustedes, o si quieren repreguntar no hay problema. También tenemos una consulta de Sebastián, que nos pregunta sobre experiencias con triticales. La experiencia con triticales, yo la tengo medida en 4 hectáreas, que es dentro de nuestro ensayo. Funciona muy bien, no vas a tener mucha diferencia con el trigo, ¿no? Por eso, midamos el objetivo, la propuesta es medir el objetivo de por qué estamos haciendo el cultivo de cobertura, si vamos para hacer un foco en malezas, yo me concentraría en centeno, si puedo consociar, mejor ese centeno, pero tengo que consociar siempre y cuando manteniendo, o sea, conociendo que tiene alelopatía. Por eso, si vamos a malezas, utilicemos centeno, si vamos a consociar, utilicemos, puede ser un triticales, puede ser una venena, o puede ser un trit. Bien, perfecto. Acá Sebastián me pone que muchas gracias. Y Luis también. Bueno, esas eran las consultas que habían surgido. A ver, acá Federico nos hace una consulta más, dice, ¿qué cultivo de cobertura se puede usar cuando queremos sembrar un maíz de primera en fechas tempranas, fin de agosto? Bueno, bueno, es el caso de San Francisco. Lo importante, nosotros sembramos en agosto, entre el 20 de agosto estamos sembrando, y en la zona de Entre Ríos también me pasa de sembrar temprano. Es muy importante que utilices tecnología, no es por nada, pero si podés conseguir una altina realmente, que puedas adelantar la fecha de siembra de tu cultivo de cobertura, para que le saques el mayor provecho. Seguí trabajando con, midiendo el agua dentro del perfil, o sea, medilo hasta qué momento realmente querés que baje el agua de tu perfil, y ahí, ¿tu condicionante cuál es? Es la humedad en los primeros centímetros. Esa humedad en los primeros centímetros, porque es tu cama de siembra, manejala con mucho cuidado, porque ahí sí podés tener alguna fluctuación o te pase factura en los nacimientos. Y lo otro que sí tenés que tener cuidado en las siembras tempranas, es la temperatura. Realmente el cultivo de cobertura reproduce mucho la temperatura del suelo. Te recomiendo que vayas al campo con un termómetro de suelo, y no siembres, ante la duda, de temperaturas menores a 18 grados, porque la verdad que te va a pasar una factura importante, con el agua y con la temperatura. Teniendo esas dos cuestiones controladas, no vas a tener ningún tipo de problema. Y te aseguro algo, que cuando vengan las máximas pluviometrías, todo el agua que cayó va a estar en tu suelo y no va a estar afuera. Excelente, te dan ganas de salir corriendo al campo a sembrar cultivo de cobertura. Bueno, Pablo nos pregunta, buenos días, para detener el cultivo de cobertura, ¿qué es mejor, rolo versus quemado químico? Sobre raíces y lámina de hoja, ¿cómo queda mejor la cobertura? Las dos funciones son válidas. Lo único que tenés que tener cuidado es, por ejemplo, esta persona que recién hablamos, que va a sembrar temprano, él está condicionado a un rolo, salvo que lo ponga bien temprano. ¿Por qué? Porque no está lignificada la caña y el ápice no está afuera. Por lo cual, con el rolado no va a ser eficiente. El tema del control químico, hoy con la problemática de malezas, hay que analizar cada proceso puntual en función de si podemos estar dando a ese control químico una brecha en utilización de menos insumos de control y en distintos momentos. El rolado es muy bueno, pero la verdad que tiene que estar bien lignificada la caña como para el rolado, ¿no? Tengamos cuidado, porque si sembramos con un rolado, estamos confiados, lo rolamos y después sembramos si no lo tuvimos en cuenta, si tenemos algún nacimiento, estamos en problema de vuelta. Bien, gracias Marcos. Pablo Gómez Ponturo, por favor avísennos si la respuesta es suficiente o si quieren repreguntar, no hay problema. Lo mismo Federico respecto de la siembra de cultivos para maíz en fechas tempranas. Seguimos avanzando, es que hay varias consultas, Marcos. Eduardo López nos pregunta si hay experiencia con raygras. En el raygras, yo no las tengo las experiencias, si me toca, mi experiencia con raygras es controlar el raygras, porque en zonas tengo problemas de raygras resistente por mal manejo y sin cultivo de cobertura, y tengo que implantar el cultivo de cobertura. Por lo cual, mucho cuidado con los raygras, sí funcionan muy bien, en Entre Ríos funciona muy bien, pero tengamos mucho cuidado con el manejo de ciertas especies, ¿no? Bien, perfecto. Eduardo, lo mismo. Si querés repreguntar, nos avisas. Bueno, Diego nos pregunta respecto al consumo de agua con cultivos de cobertura, comparando entre triticala y centeno. ¿Qué opinión tenés sobre eso? No, el consumo de agua, a ver, es uno de los principales cuestionamientos que tiene el cultivo de cobertura, y todo va a depender, como hablaba en la charla, del momento de secado. La eficiencia del cultivo de cobertura es netamente por el momento de secado. Por lo cual, ese punto lo va a decidir cada uno puntual en su establecimiento y va a determinar hasta qué volumen de agua está dispuesto a consumir. ¿Y en qué estrato? Va a depender mucho de las pluviometrías. O sea, no nos enfoquemos en cada cultivo en particular, sino miremoslo desde afuera el sistema realmente, ¿no? Y veamos cómo lo podemos integrar al proceso. Pero son determinaciones que hay que hacerlo, dependiendo la producción siguiente y también lo otro es cuánto dejo avanzar en el ejecutivo porque cuánto carbono quiero aportar también, ¿cierto? Entran a jugar muchas variables a la hora de la decisión, pero no le tengan miedo al consumo. Trabajen con el manejo. Bien, perfecto. Acá Federico nos consulta ¿el centeno no se puede consociar con leguminosas? ¿Por qué? El centeno sí se puede consociar con leguminosas. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros el centeno tiene sustancias alelopáticas. El centeno al tener sustancias alelopáticas tenemos que tener cuidado con la leguminosa que vamos a consociar para que no nos pase factura. A ver, nosotros ¿qué queremos? Producir masa carbonada a nivel radicular. ¿Está bien? Si vamos a producir masa carbonada a nivel radicular y por más que nazca el centeno con alguna leguminosa puntual, que nazca, pero quiero expresar lo mejor de cada cultivo de cobertura. De nada sirve hacer un cultivo de cobertura para que me quede chiquito sin exploración radicular. A eso voy. Gracias por la pregunta a esta. Bien. Lo mismo Federico, si querés decir algo más nos avisás. Agustín Macías nos pregunta, dice, es una reflexión, dice, están bien claros los fundamentos de los cultivos de cobertura y son fundamentales, pero no hablamos de costos, rendimientos y márgenes brutos de los cultivos posteriores. ¿Se ven afectados? Bueno, va de la mano con el agua. Excelente esta pregunta. va de la mano con el agua y si nosotros manejamos eficientemente el agua del suelo y tenemos esa porosidad abierta, les aseguro que el rendimiento va a ser mucho mayor. Yo en los gráficos que le hablé de rendimiento con la utilización de cultivo de cobertura voy de entre 4 a 8 o 10 quintales de aumento. En soja voy de entre 4 y 6 y de maíz llego a 10 quintales de aumento por la utilización de cultivo de cobertura. Yo creo que es un análisis que todos nos tenemos que plantear pero no lo miremos solamente de ese análisis. Miremos que en un futuro vamos a estar capturando valor por haber puesto más carbono en el suelo. Y no les hablo de largo plazo, les hablo de entre 2 y 5 años puede estar, o sea, va a estar, ya está hoy en varios países del mundo, quien logre capturar carbono un rédito extra. Miremoslo más allá, estamos a tiempo. Bien, perfecto. Cualquier consulta de este tipo está mi mail, si lo podemos recordar, cualquier cosa puntual que necesiten con todo gusto. Exacto, ahora vamos a compartir todos esos datos nuevamente. Bueno, Daniel Bernardín nos dice, en la zona de San Luis semiárida, ¿cómo se comporta el centeno respecto al consumo de agua, ya que las lluvias durante el próximo cultivo por lo general son muy ajustadas? Bueno, no soy experto en la zona de San Luis porque no tengo, no es mi trabajo, sí te recomiendo de que midas, midas cada paso que da el cultivo de cobertura, lo podés medir, el cultivo de cobertura hasta que no encañe, el consumo es mínimo, por lo cual, más en San Luis con movilidad de los suelos, o sea, fijalo, fijalo con lo que puedas, lo único sí, vas a tener que trabajar y estar atento en el momento de la implantación, no te duermas con la implantación justamente por el agua, pero recordá algo, no lo mires como consumo, mirá que cada milímetro que te va a caer a posterior de cultivo de cobertura lo vas a tener en tus suelos. Bien, perfecto. Gracias Marcos y gracias Daniel por tu consulta. Bueno, acá hay una repregunta de Federico Bieler que había preguntado por la siembra de maíz temprano, él dice, en ese caso, ¿qué cultivo usarías? ¿Avena, vicia? ¿Qué le recomendarías utilizar? Mirá, mi experiencia por la rapidez que se da, siempre y cuando considerando que vas a manejar una fertilización adecuada analizando todos los parámetros de suelo y vas a estar ajustando la fertilización. En mi caso, puesto en la práctica dentro del proceso, sembré en dos puntos, uno hice una avena y lo otro hizo un trigo, ¿está bien? Previo, o sea, a la salida de la soja de segunda que irías a un maíz de primera en agosto o septiembre. Bien temprano en el mes de abril, estás sembrando tu cultivo de cobertura y primeros días de agosto, primeros días de agosto lo estás quemando. ¿Por qué? Porque le tienes que dar el tiempo antes de implantar el maíz. Lo que sí tienes que tener cuidado, te vuelvo a repetir, es la humedad en superficie y ojo con los residuales si pones algún residual previo al cultivo de cobertura que le dé el tiempo al maíz y no te recomiendo nunca un rolado porque la posibilidad de lignificación que tenés es muy baja por las temperaturas, ¿no? O sea, no vas a estar con un cultivo encaneado, digamos, ¿entendés? Bien. Bien, gracias. Bueno, y acá tenemos una pregunta más. Federico, bueno, si tenés alguna otra duda también te vamos a pasar el correo de Marcos que ya tan gentilmente lo puse a disposición de todos. Bueno, acá nos preguntan sobre la zona de Santiago del Estero, María Celeste nos dice ¿puedes comentar alguna experiencia de coberturas para el área de riego de Santiago? Bueno, Santiago es un punto que no se deben dormir, la verdad que los análisis de suelo caen día a día en Santiago del Estero y lo cual no se tienen que dormir con la incorporación dentro del proceso de cultivos de cobertura. ¿por qué? Porque ellos tienen las temperaturas son muy altas y esos procesos de esas fluctuaciones con los microorganismos y descomposiciones tienen un valor bastante acelerado también, ¿no? Lo cual no se deben dormir en la incorporación del sistema de cultivo de cobertura. Si tienen las fluidometrías muy concentradas en función de esto es que tienen que adaptar el cultivo de cobertura al proceso indicándole bien una fecha de siembra y bien una fecha de combinación. Están haciendo mucho centeno y están haciendo mucha avena como cultivo de cobertura. En algunos casos puntuales es vicia pero se concentran todavía los cultivos de cobertura en gramíneas. Más que nada por la parte técnica que les comentó anteriormente que es dar cadenas carbonadas en el largo plazo. Bien, María Celeste si tenés alguna re-pregunta nos avisás. Gracias Marcos. Y bueno Alejandro nos pregunta sobre experiencias con el uso de crucíferas para romper capas densificadas. Bueno ahí tengo un tema y sí se la voy a contestar y quiero que me ayuden todos al apasionamiento. Si nosotros dejamos o tenemos un problema de física como fue que recién me hicieron una pregunta de porosidad también en donde el volumen de sólido invade al volumen poroso y le dejamos únicamente a la crucífera que me debe estar hablando del Tila Stradish si dejamos únicamente a esa crucífera ¿qué va a hacer? El nabo lo va a dar hacia arriba y lo que va a ingresar vamos a ingresar entre los 10, 15 y 20 centímetros cuando quizá la problemática esté de los 20 a los 30 o de los 30 a los 40 por eso digo midamos y no nos confiemos en que la crucífera o el cultivo de cobertura que estemos utilizando nos va a resolver el problema si es excelente el Tila Stradish pero hay que darle las condiciones para que ese nabo realmente se pueda expresar por primer partida ¿no? por primer punto luego con una vez que ya tenemos incorporado este tipo de de cultivo de cobertura al proceso ya es otra 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 forma de hablar ¿no? Bien gracias Alejandro lo mismo si tenés alguna repregunta nos avisas bueno y después acá tenemos una consulta de Luis María que nos había consultado antes por el tema del riego él dice espérame que acá dice mi pregunta de infiltración apuntaba a cuál era la diferencia entre pivot versus manto por estar en el Alto Valle de Río Negro donde están apareciendo inversiones en pivot pero la mayoría es con riego por manto ya sea maíz como cultivos de cobertura espérame que sigue más abajo la pregunta dice la mezcla que anda muy bien aquí en suelos complicados es triticale más vicia pero nos pone donde empezamos con suelos salinos sódicos y después de cuatro años estamos sacando muy buena cantidad de rollos más de 7000 kilogramos de materia seca como ves el tema de estas gramíneas y leguminosas en relación a las raíces no las dejes nunca de hacer más en un riego con manto no había entendido bien tu pregunta al principio pero más en un riego con manto ¿está? ¿qué pasa? seguir pensando en que el riego que vuelve de eso las lluvias que caigan o lo que fueran lo que van a hacer es destruir los agregados del suelo ¿está? pero por una cuestión física se destruyen ¿está bien? por eso tenés que tratar de consociar lo que más puedas y siempre estar trabajando con cultivos de cobertura para que esos agregados que tengan cierta estabilidad porque si vos vas a estar trabajando con el riego que fuera con el riego que fuera y el manto sobre todo vas a estar trabajando y te felicito porque ya estás trabajando con los cultivos de cobertura full la verdad que le estás dando la posibilidad del suelo de cada riego a mantenerse ¿no? Bien muchas gracias excelente muchas gracias nuevamente te dice Luis María y después una última pregunta teníamos por aquí bueno María Catalina nos decía lo ayudas con un paratil probablemente eso tenía que ver con un comentario vinculado a lo que estabas diciendo antes esperen que esas ayudas a ver tengo mucha experiencia con el uso de herramientas ¿qué pasa? hoy están todos confiados que el paratil o lo que fuera es la solución brillante el tema es que vos eso al año año y medio si nosotros no trabajamos con cultivos de cobertura constantemente se nos viene todo y peor ¿está bien? entonces en una primera instancia si nosotros tenemos que restablecer las cuestiones físicas evaluando muy cuidadosamente algunos puntos de suelo quizás sea una posibilidad pero no dejes no dejes de estar pensando en incorporar un cultivo de cobertura porque te aseguro que pasa un año y el suelo es una losa bien gracias dice María Catalina bueno muy bien acá bueno llueve un montón de agradecimientos Federico Viñeta y ya hacemos las últimas dos preguntas porque la verdad que es súper interesante cómo se da la dinámica de consultas pero tampoco queremos extenderlo demasiado Federico Viñeta nos pregunta para suelo salino sódico suelo pelado cómo crees que se puede implantar el cultivo de cobertura primero tenés que buscar muy bien la especie que va a trabajar en ese tipo de suelos está bien nosotros estamos trabajando con melilotus en este tipo de suelo y estamos trabajando ya saliendo de lo que son los cultivos de cobertura convencionales estamos trabajando con algún tipo de de especies resistentes a sodicidad y salinidad con la única finalidad de volver a empezar a abrir los poros del suelo ¿por qué tenés que tener cuidado con este con este punto y los necesitas? porque vos la enmienda que hagas el ensuelo tiene que entrar si no tiene porosidad el suelo o si no tiene canalizos que realmente pueda ingresar la enmienda del suelo va a terminar del vecino por lo cual concéntrate quizás tu nivel de sodicidad o salinidad no es demasiado y se puede implantar bien cualquiera de las que estuvimos nombrando hasta ahora pero cuidemos que en esas ruedas démosle un manejo diferente bien excelente muchísimas gracias Marcos había varias personas que consultaban sobre tus datos es un experto Marcos la verdad que te agradecemos muchísimo tus aportes y tu generosidad para compartir tus conocimientos han sido cerca de 60 las personas conectadas durante toda la charla o sea que evidentemente es un tema que interesa muchísimo ahí tenemos en pantalla los datos de Marcos por si quieren tomar nota digamos y consultarlo por algún tema específico para aquellos interesados que también hubo algunas preguntas en probar campo 360 tanto la versión web como la app les voy a poner ahora pueden ingresar a geobro.com ahí están hay formularios de contacto y demás para solicitarnos instrucciones y si no nos inscriben directamente a este correo que les estoy poniendo info geobro.com si hay alguno que tiene una duda puntual sobre eso la podemos canalizar bueno un montón de agradecimientos el agradecimiento es nuestro muchas gracias por el tiempo dedicado por el interés reiteramos la invitación a sumarse a los próximos webinars seguramente el mes próximo vamos a estar abordando detección de malezas y probablemente aplicación variable de herbicidas o sea que bueno están todos invitados a ir descubriendo las posibilidades que tenemos en cada momento del ciclo productivo con el uso de tecnologías bueno muchas gracias a todos gracias Marcos no por favor gracias a ustedes hasta pronto y que tengan todos un muy buen día gracias a todos gracias a todos a todos gracias a todos Gracias por ver el video.